Saludos nintenderos, si no fuese suficiente con haber filtrado gran parte del Nintendo Direct, el usuario de Resetera Kingsell ha soltado una bomba que puede traer las mejores bendiciones a Nintendo Switch en el próximo año. Ya sabemos que nos vamos a ir muy lejos, pero este usuario que repetimos, sabía la existencia, fecha y gran parte del contenido del último Nintendo Direct, además de otras presentaciones pasadas, ha dicho que si os gustó The Legend of Zelda Breath of the Wild os gustará 2020, y se ha despedido. Así, sin más. Anteriormente hemos comentado en el canal que el gigantesco mundo y motor de Breath of the Wild podría ser reutilizado para futuras entregas en Switch. La historia del juego quedó un tanto abierta y el DLC no ayudó a aclarar lo que sucedería tras la trama principal, pero habría otra opción. En el contenido descargable del juego, la balada de los elegidos vemos el Hyrule del pasado, estando modelado de una forma fantástica y muy detallada. No vamos a ser los primeros ni los últimos en dejarlo caer. ¿Será la próxima entrega de The Legend of Zelda en Switch? ¿Una precuela de Breath of the Wild? ¿La otra opción es que Kingsell se esté haciendo el listillo o que nos esté tomando el pelo? ¡Lo sabremos en 2020! ¡Un saludo y hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!